hola muy buenos días bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas hoy vamos a preparar secreto ibérico en nuestra freidora de aire en nuestra air fryer estoy haciendo de primero un caldito que las historias de instagram estoy colgando y para acompañar vamos a hacer este secreto ibérico que además ayer compré más baratito lo único que vamos a hacer es a mí me gusta personalmente en vez de cortarlo o sea en vez de hacer los filetes cortarlo a taquitos para que se haga más rápido y que además crujiente para ello voy a utilizar dos bandejas que son aproximadamente 268 y 300 pues casi 600 gramos y después voy a utilizar aceite pulverizado y sal en escamas en vez de salarlo antes una vez que salga le echaremos la sal en escamas para que sólo coja la sal que necesita el secreto y así de fácil vale lo que voy a hacer sacar de las bandejitas como veis estos filetes no tienen mucha grasa si tuvieran mucha mucha grasa pues le quitáis el exceso que tenga pero esta pan de citas que he comprado vienen divinas viene sólo la grasita veteada con lo cual voy a cortarlo a taquitos que más o menos sean del mismo grosor y tamaño todas para que se hagan por igual y veréis qué fácil vamos a hacer esta receta veis tengo cortadito a taco ya mirad cómo brilla qué buena pinta tiene esto la grasita es superficial como decía le he tenido que quitar muy muy poquito de alguna punta de trocito de secreto así que ahora nos vamos a poner a precalentar esto lo voy a poner 205 grados 5 minutos y lo único que tendremos que hacer es echarlo aceite pulverizado y programarlo bueno pues esto ya está caliente como veis voy a ponerlo directamente en el cajetín vale en el cestillo no voy a echarle tap no le voy a poner el tapete ahí tenemos lo extendemos así con unos meneitos que quede lo menos amontonado posible vale con las manos limpias esto aunque veáis que está amontonado porque hay bastante cantidad como vamos a ir sacando y agitando el cestillo para que se haga todo por igual no le va a pasar nada vale así que nada mirar con eso dentro pulverizamos aceite otro meneito así que se queden bien embadurnaditos que esto lo que va a hacer es que se dore y quede divino este secreto vale venga pues esto para adentro y le vamos a poner cuando encendemos el lacosori ya viene por defecto 180 grados 15 minutos que es lo que le voy a poner y a cada cinco o siete minutos lo voy a ir meneando vale luego será cuestión de mirar al final del tiempo a ver si le ponemos un poquito más de temperatura para dorarnos un poquito más eso ya va a gusto vale pero bueno a cada siete minutos en este caso la mitad de la cocción lo voy a mirar le daremos un meneito y comprobaremos y mirar tengo ella el arroz con el caldito que es lo que va a acompañar este secreto de hoy así que voy a despresurizar la olla y ya tengo la primera parte hecha esto lleva ocho minutillos mirar ya tiene muy buen aspecto ahí tenéis le damos así un meneito que se den la vuelta que se hagan todos por igual y ahí lo dejamos los otros siete minutos que quedan pues esto ya ha pitado mirar mirar qué buena pinta tiene esto ahora esto ya va a gustos está perfectamente hecho vale lo que pasa que como me gusta un poquito más tostaico le voy a dar una vuelta con las pinzas para que esos trocitos que a lo mejor están un poquito menos hechos se queden así doraditos vale nada tres minutillos a la misma temperatura y ya emplatamos estando caliente le echamos la sal en escamas y ya tendremos listo este plato bueno pues aquí tenemos el resultado ha soltado grasita se la echado por encima porque eso está de lujo con un poquito de pan así que nada ahora sal en escamas para que con la calorcito este secreto coja solo la sal que necesita y ya lo tenemos listo divino este plato mirar qué espectáculo para acompañar esa sopita que tengo preparada ahí con arroz así que nada como veis una receta muy sencilla yo para mi gusto hacerlo así a taquitos es mucho más cómodo de comer porque es como si fuera un piquito un pica pica eh enganchar el trocito y listo así que nada espero que os haya gustado la receta si es así ya sabéis dedito hacia arriba suscribiros al canal compartirlo con todo el mundo os dejo siempre en la descripción del vídeo los enlaces para poder seguirme a través de mis redes sociales en facebook en instagram también os dejo los ingredientes y el enlace pues si queréis echarle un ojo a la freidora de aire que tal y como está hoy en día el precio del aceite de girasol y de la luz creo que la mejor opción hoy por hoy es una freidora de aire habéis visto que poquito aceite hemos gastado a mí me dura el aceite muchísimo tiempo así que nada os animo a que le echéis un ojo merece la pena ya habéis visto las recetas que hago en la freidora de aire y bueno nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aproveche a todos adiós y 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